Continuamos, continuamos, esto es el enfoque matinal para CDN y que bueno, bueno uno recuerda Santa Bárbara cuando truena, entonces nos preocupamos que ahora el día, ahora si es verdad esto de que el día más claro llueve, ante todo esto, porque ya no uno puede decir no que los aguaceros de mayo, que la sequía de la paz, no, 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 esto está difícil, entonces hay que hablar con los que saben, y es todo un privilegio entrevistar una vez más a doña Gloria Ceballos, la directora de ONAMED, de la Oficina Nacional de Meteorología, muchas preguntas y poco tiempo, bienvenida, dama. Buenos días Pablo, buenos días Nelson, mi cariño siempre con ustedes y en la mejor disposición de ofrecer en breve espacio de tiempo todo lo que la gente quiere saber sobre cómo va a estar la temporada ciclónica, cómo va a transcurrir mayo, qué se espera, seguirá la sequía, bueno, no voy a esperar las preguntas de ustedes, sino que a modo de introducción, estamos en mayo y todos esperan los aguaceros de mayo, como decía Pablo, ya hay como un desorden en el ambiente meteorológico, que el día más claro llueve o en ocasiones se pone nublado, tan nublado, que tú crees que va a caer un torrencial y sin embargo llueve poco, las lluvias el viento se las lleva, ¿qué esperamos ahora que entró mayo? Que todo el mundo hoy ya, los aguaceros de mayo, si llueve hoy hay que lavarse la cara, hay que tomarse la primera agua de mayo, si en horas de la tarde vamos a tener esas lluvias, porque tenemos una vaguada que desde hace varios días está incidiendo sobre el territorio nacional, incluso a muchos le aguó un poco el largo feriado, porque ya desde el domingo en la tarde estamos teniendo lluvias como consecuencia de esta vaguada, y que se mantiene todavía incidiendo en nuestra área de pronóstico, entonces hoy, aunque no serán aguaceros torrenciales, pero si en horas de la tarde esperamos algunas lluvias y sobre todo aquí en el gran Santo Domingo. Bueno, lo que es bueno que usted hable de las aguas de mayo, ayer comentábamos eso, yo me quedé esperando en la madrugada, una agüita para la mano, para la cara, no llegó, pero voy a ver si tengo suerte esta tarde. Decía Meteorología que mayo va a ser muy caluroso y con mucha humedad, incluso la parte de la humedad lo ha subrayado de que eso es bueno, porque podría haber lluvia. Claro, porque mientras mayor contenido de humedad tiene la atmósfera, más fácil se forman las nubes de gran desarrollo vertical, que son propias de estos meses, ya que entramos en el periodo convectivo, son esas nubes grandotas. Dota. Hombre, hombre, soltó una dura convectivo, explíqueme, ¿qué es eso? Bueno, ya entramos prácticamente comenzando las temperaturas cálidas, entonces eso ayuda y como decía Nelson, hay mucha humedad, el calor permite que el vapor de agua se eleve y se formen esas grandes nubes que vemos que tienen una base negra donde aparecen las tormentas eléctricas y por eso se llama estos meses, mayo, junio, julio, el periodo convectivo, que es cuando se presentan esos aguaceros en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Ok, doña Gloria, usted no solamente sabe mucho, sino tiene un don especial que yo destaco siempre, que es lo buena comunicadora que es. Entonces, mi queja al inicio de la entrevista es esto de que cualquier día llueve, el día más claro llueve y que las estadísticas ya es un relajo, lo que pasó en Puerto Plata hace unos años, de repente cayó el agua en una década, en cuatro días, un relajo, una cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Explíquenos despacio. Tómese tu tiempo que este programa es de nosotros aquí. Ah, bueno, aquí en familia. Sí, sí, en familia. ¿Por qué está ocurriendo eso, por favor? Fíjate, Pablo, como bien señalas, en décadas anteriores, uno sabía, por ejemplo, eso, de que enero, febrero, marzo se reducían las lluvias, pero que ya a partir de abril comenzaba a llover. Teníamos muy delimitado que a partir del primero de junio comienza la temporada ciclónica y que en agosto, septiembre, es que se forman los fenómenos tipo ciclón tropical que más afectan al área del Caribe y sobre todo a nosotros. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años? Bueno, desde el 2005, que a mí me ha tocado presidir la Oficina Nacional de Meteorología, a mí la bienvenida me la dio una temporada ciclónica en la que se formaron más de 28 fenómenos tipo ciclón tropical. Y hasta ese momento, la media eran nueve ciclones tropicales en una temporada ciclónica. O sea... ¿Hablamos del año? 2005, del otro día prácticamente. Entonces, hemos visto cómo en los últimos 20 años la situación ha ido cambiando. Tiene mucho que ver con el calentamiento global. Tiene mucho que ver con este cambio climático, que ya está... Es el tema número uno de todas las reuniones internacionales. Los grandes líderes tienen que hablar sobre esto porque nos damos cuenta cómo a partir de la revolución industrial, lo que era la temperatura de la tierra, que siempre se mantuvo, nosotros lo recordamos en los libros de geografía, 15 grados centígrados, la temperatura media de la tierra. Sin embargo, eso ha ido cambiando de manera exponencial, vamos a decirlo así, por usar un lenguaje que llame la atención de la población. Y entonces, las temperaturas en las últimas décadas se han ido excediendo y cada año es más cálido que el anterior. Entonces, esta situación es que ha provocado este desorden que tenemos, en que Mozambique en estos días se ha visto afectada en menos de dos meses por dos huracanes, cuando a ellos no le afectaba ninguno prácticamente. Y da ahí que causó miles de muertos y ahora reciente Keine. O sea que no es solamente aquí en el territorio nacional, en nuestra isla, que vemos esos cambios, sino que a nivel global hay una situación que llama mucho la atención. Nosotros no teníamos periodos de sequía tan recurrentes. Por ejemplo, tuvimos una sequía extraordinaria en el 97 hasta principios del 98. Y luego otra, 2014, 2015, incluso ya iniciando el 2016. Y ya ahora estamos en un periodo de sequía, después de pasar un 2017, en el que se excedieron todas las medias de las diferentes localidades con relación a las lluvias. O sea que todo esto ha ido cambiando, como tú señalas. Bueno, doña Gloria, vamos a ver cómo ha avanzado su dirección en el aspecto técnico de preparación, su capacidad para predecir, para prevenir. Antes se relajaba mucho con meteorología, que decía una cosa y ocurría otra. Recuerdo que Freddy Veragoyco tenía una sección en un programa de la noche que se llama Mentirología. ¿Estamos bien preparados nosotros? ¿Nos estamos equipando o nos fijamos en lo que dice en Miami el centro de huracanes, como los estudiantes malos? Fíjate Nelson, ya eso es historia patria. El que ha tenido la oportunidad en la última década de visitar por lo menos la Oficina Nacional de Meteorología o de llevar alguna presentación en vivo con los técnicos nuestros, ha podido degustar la calidad no solamente del recurso humano, sino del recurso tecnológico. O sea, porque los servicios meteorológicos tienen la ventaja de que eso es como una hermandad, vamos a decirlo así. Entonces, la Organización Meteorológica Mundial se encarga de que todos los servicios meteorológicos, los 189 miembros de esa organización, estén en posibilidad de hacer los mejores pronósticos. No solamente se capacita el personal técnico, sino que se intercambian los equipos tecnológicos. ¿Y qué hace la OMM, o sea, la Organización Meteorológica Mundial, que divide el globo terráqueo en seis grandes regiones? Nosotros estamos en la región cuarta, el Caribe, Centroamérica, América del Norte, y entonces es como una hermandad. Entonces, eso de que ustedes hacen lo que dice Miami o copian lo que dice Miami, no es que copiamos, es que Miami es un centro regional. Y, por ejemplo, cuando viene la temporada ciclónica, ellos son los que trazan las pautas de lo que los diferentes servicios meteorológicos que pertenecen a esa región deben hacer. O sea, independientemente de los análisis que hacen los pronosticadores locales, hasta tanto no se... O sea, porque si no fuese un desorden. Si cada uno se encarga de decir, no, el huracán trae esta trayectoria, el huracán está por aquí, no, no, no. Se unifican criterios con relación a todos esos técnicos y científicos de toda la región cuarta para emitir un documento que sea representativo de la región. Entonces, por eso, ahí no tiene que ver con simpatía política, si Cuba, si República Dominicana, sino que todos nos vamos con la misma línea en el sentido de unificar criterios. Entonces, por eso la gente dice, no, porque ustedes dicen lo mismo que dice Miami. No, no, es que hay unas pautas que hay que seguir, hay unos protocolos. Y, ¿dónde están dos técnicos nuestros hoy? En el Centro Nacional de Huracanes, preparándose para los días que viene ya la temporada ciclónica, abrevando, como dicen ustedes, en la fuente, para tener más experiencia y hacer un mejor trabajo en nuestro servicio meteorológico local. Y eso es importante, es importante porque, al fin y al cabo, el fin de las ideologías comenzó por meteorología. O sea, cuando se hablaba uno de que los gringos, el imperialismo, los cubanos y los norteamericanos, cuando se trata de asuntos meteorológicos, no tienen ningún problema. Y eso está muy bien. Pero la divulgación de la información, ¿cómo ha mejorado en los últimos años la divulgación de esa información que tiene meteorología? Su capacidad de llevarle esta información, estos pronósticos, estas advertencias a la ciudadanía. ¿Cómo se ha trabajado eso, doña Jorge? Bueno, ha sido un trabajo sistemático, porque, por ejemplo, en el 2007, nosotros tuvimos una experiencia que nos marcó, y fue a raíz de la tormenta Noel. Entonces, recibimos mucha crítica, no solamente de los medios de comunicación, sino de la sociedad en sentido general, porque nosotros demostramos que la información técnica vinculada con ese fenómeno meteorológico se había redactado en la institución, pero no hubo los canales correspondientes para que llegara a la población. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos empeñamos en romper esa situación. Dijimos, nuestros principales aliados deben ser los medios de comunicación. Y se comenzó a crear esa sinergia. Pero, además, los técnicos nuestros, a pesar de que habían sido preparados en España, en Costa Rica, en Argentina, en Estados Unidos, eran muy tímidos, no tenían como dominio escénico, tenían el miedo a salir frente a un canal, y también eso se trabajó. Debemos mencionar aquí a Jim Suriel, que aunque era muy jovencito en el 2007, pero sí colaboró bastante, porque él ha sido una persona con mucha lucidez desde muy joven, y nos ayudó mucho con esos técnicos nuestros para vencer ese miedo escénico. Y hemos visto los frutos, porque, aunque teníamos el personal técnico, a veces la presentación contaba mucho, la forma de transmitir la información a la población, no estar asequible a todos los medios. Y, como yo también venía de una escuelita de profesora de la universidad, también me costó ser mi propia relacionadora pública y estar frente a los medios sin ningún miedo para explicar lo que los técnicos nuestros hacían y romper eso que decía Nelson al principio, de que meteorología, no sé qué, yo enfrenté así, no de manera de pleito, sino amigablemente a esa forma de que la población tuviera ese criterio de que, ah, bueno, si meteorología dice que va a llover, no llueve. Yo diciéndole a los propios, con el propio Freddy, te puedo decir que hicimos un programa una noche, me da mucho gusto, y yo le explicaba eso, que ese personaje del mentirólogo le hacía daño a nuestra institución. Y Freddy me dijo sencillamente que ya no lo iba a hacer más. Y fui a otro canal de televisión en otro momento, yo te estoy hablando 2006, 2007, incluso 2008, y le decía lo mismo, digo yo, si ustedes son los primeros que dicen, aquí dice meteorología que va a llover, salgan sin paraguas, o aquí dice meteorología que hoy va a estar soleado, salgan con paraguas. Y yo le dije, eso le hace mucho daño a nuestra institución. Llámese chiste mojoso. Exactamente. Y entonces la gente se ha dado cuenta, en sentido general, la población, que sí, que contamos con el personal técnico, que contamos con las herramientas tecnológicas para hacer buenos pronósticos. Bueno, vamos a ver cómo camina la coordinación interinstitucional, que parece que en esta etapa está funcionando bien. Yo vi el último boletín de ustedes ayer, de meteorología, y hablaba de los efectos de la sequía estacional. Y dice, recomienda, exhorta, racionar el agua. Uno dice, oh, pero eso es materia de meteorología. Pero parece que hay una coordinación de ustedes con otras entidades. Pero, Nelson, qué bueno que lo referiste, porque olvidé señalar un grave error de parte mía. La gran coordinación que hay entre los organismos de protección civil y la Oficina Nacional de Meteorología. Antes, cada quien andaba por su lado. Pero que nosotros, como parte de ese análisis FODA que hicimos, pudimos reconocer que hacía falta que las instituciones estuviesen en un protocolo y que se definiera, aquí intervengo yo, aquí intervienes tú, pero todos debemos hacer un trabajo para la población, porque nos debemos a la población. ¿Y cuál es el interés? El interés es que esos eventos hidrometeorológicos extremos que nos afectan cada vez causen menos víctimas. Y la única manera es si todas las instituciones juegan el rol que le corresponde. Entonces, con relación a eso que tú señalabas, hay una coordinación extraordinaria entre el Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil que agrupa a las instituciones de la Comisión Nacional de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología. Y nosotros estamos muy claros de que somos el organismo técnico-científico que debe alertar al Centro de Operaciones de Emergencia cuando hay alguna amenaza hidrometeorológica. Inmediatamente nosotros hacemos eso con el Centro de Operaciones de Emergencia, ya le pasamos, como dicen, el mando a ellos para coordinar con todas las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia para las medidas que se deben tomar. Pero tú antes tenías un director de la Defensa Civil que era meteorólogo, que era COE, que era Defensa Civil, y no estaban delimitados los roles. O un director de meteorología que te hacía informes sobre eso que tú señalabas. No, 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 ya no. Ya eso está delimitado y cada quien sabe qué le corresponde para hacer un mejor trabajo. Y con relación a lo de racionar el agua, claro, porque estamos con las instituciones, con el Observatorio del Agua. O sea, nosotros, tiene que haber en la mesa del Observatorio del Agua un meteorólogo de la Oficina Nacional de Meteorología para decirle a esas instituciones qué se espera en los próximos días, en los próximos meses, con relación a cómo va a estar la sequía, o si las lluvias van a comenzar, o si van a continuar, para entonces, a partir de ahí, esas instituciones, llámese CAS, INDRI, todas las CORAS, INAPA, saben qué tienen que hacer basado en esos informes meteorológicos que le indican que va a continuar la sequía o que van a comenzar las lluvias, dónde van a estar, dónde serán marcadas las sequías o dónde tendremos mayores acumulados de lluvias. Y todo eso son elementos para esas instituciones tomar sus medidas preventivas. Y el hecho de nosotros decir que hay que racionar el agua es parte de unirnos a todas esas instituciones y a la población en sentido general que debe estar consciente de que aún vean esos aguaceros en estos días, todavía estamos en sequía, porque los meses en que no hubo lluvia fueron muy prolongados, tienen que ocurrir muchos eventos consecutivos para que se pueda mitigar esa sequía. Esto es importante también señalar, doña Gloria, el relevo. Las instituciones, uno siempre piensa aduanas, Miguel Coco, puestos internos, Juan Hernández. Entonces no siempre aparece un majín que venga. En el caso hay una preocupación con Gloria Ceballos y con el general Méndez, que llegó ahí yo creo que es sargento mayor y se ha hecho general. Y que parte del éxito, como ocurre con Onamet, tiene que ver con él y su equipo, por supuesto. Pero hay un asunto de... Seguimiento. Un peligro, sí, pero también un peligro de que Onamet es doña Gloria, entonces a doña Gloria se ha ganado un respeto de nosotros los que estamos aquí y como que fluye mejor la comunicación. No está. ¿Qué va a pasar? ¿Se está pensando un poco en eso? En fortalecer la institución que no dependa tanto como ocurría con Juan, con el señor Coco, ¿cómo está eso, la fortaleza institucional? Sí, Pablo, se está trabajando en eso. Y yo te puedo asegurar que desde el 2007 para acá, la camada de meteorólogos que hay son jóvenes que no superan los 45 años. Yo te digo jóvenes, yo te digo jóvenes porque todavía entre 30... Claro, porque tú tenías a Antonio Coco, que fue director de meteorología, ya va casi en la recta de los 90 y todavía se mantiene activo como meteorólogo. Amén. Entonces, por eso cuando yo te hablo de jóvenes de 40, 45 años, que son los meteorólogos que están ahora más vigentes, quiere decir que se está preparando ese relevo generacional. Y de hecho, cuando van los medios de comunicación a nuestra institución, no es solamente Gloria Ceballos. Antes sí, en el 2008, 2009, era yo que tenía que estar... Si usted delega, pero si uno va ahí... ¿Y doña Gloria? No, que allá viene ahorita, pues yo le espero, eso es un problema. Sí, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Saber sobre cómo van a estar las condiciones del tiempo? Mira, ahí está Warner Rivera, ahí está Emanuel Álvarez, José Medina, hay una playa de jóvenes. Sí, pero señorita, traiga un cafecito que yo le espero a la doctora. No, pero es que usted es una institución ahí, y casi sinónimo de meteorología. Yo sé que usted ha tenido muchos momentos que hacen honor a su nombre, pero también algunos de amargura. Pero quizá hablamos de eso. Usted mencionó a Noel, 2007, y yo me atrevo a decir que fue uno de los momentos más difíciles, porque yo recuerdo que la gente la señalaba a usted como culpable, e incluso, si hubiese sido otro tiempo de redes sociales tan dinámicas, la hacen brincar. Recuerdo, me corrige, que usted dijo una vez que hasta en los supermercados la asediaban. Si usted iba a un supermercado con su carrito, ¡mírala ahí, mírala ahí! La culpable de las inundaciones. Ese ha sido un momento muy amargo. ¿Qué otro? Bueno, ese fue el más terrible. Pero después yo te puedo decir que cada vez que hay una amenaza de un huracán, de un evento hidrometeorológico extremo, eso es una ansiedad que uno vive, porque tú estás a la expectativa, tú sabes que el fenómeno viene, tú no quieres que cause daño. Entonces, la población quiere que tú le digas que no va a pasar, tú sabes que nos va a afectar. Y es una situación que se vive cada... continuamente. Como decía Pablo, hablando de la gente que aman su trabajo, esto se vive con una pasión, que tú te metes dentro del personaje y ya tú dejas de ser Gloria Ceballos, la madre, la esposa, la hija, para convertirte en meteorología solamente. Y entonces, se viven muchos momentos, como tú dices, como de Gloria, pero muchos, muchos de crítica y de personas que quieren que la cosa ocurra como si fuera un fenómeno determinístico, no probabilístico. No, usted dijo que iba a pasar a tal hora, como que tú lo traes en una carretilla para que exactamente a esa hora pase por donde se ha pronosticado. Son pronósticos, tienen su grado de incertidumbre. Y hay mucha gente que no lo entiende, y entonces vienen esas críticas que uno la sufre, la sufre. Usted lo ha dicho muchísimas veces, y uno le tomó inmediatamente el razonamiento, esto de que son pronósticos. Entonces, cuando usted me dice que hay 70% de que llueve y no llueve, bueno, es que había un 30% y usted no juega aquí ni él y se saca a veces, es una de 100%. Entonces, eso ha ayudado mucho. Pero creo que Gloria Ceballos es un ejemplo de lo que hablábamos hoy, de que uno debe, señores, hay que tratar de uno ganarse la vida haciendo lo que ama. Y yo creo que usted es un ejemplo de que usted ama su asunto y por eso usted la lleva tan fácil, aunque sufra en esos momentos difíciles. Muchísimas gracias, ingeniera. Encantada, muy dinámica la entrevista y encantada de estar aquí en este escenario con ustedes. La ingeniera Gloria Ceballos, la directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Seguimos en Enfoque, Martín. Seguimos.